Muy buenas amigos, hoy vamos a estrenar en el canal una mochila, pero no una mochila cualquiera, sino la mochila. La mochila Dibum Backpack S. Vamos a revisarla. Empecemos con el vídeo. Dibum Backpack S es una mochila diferente, una mochila elegante y especial para los jóvenes. Es versátil para las actividades diarias y cuenta con una pantalla LED incorporada. Con la aplicación de Dibum nos permitirá dibujar animaciones, mostrar logotipos y comunicarnos con los demás. Con la mochila Dibum destacarás y serás el centro de atención, ya sea en un día escolar, una convención o reunión de amigos. Las dimensiones de la mochila son 370 milímetros de alto, por 285 milímetros de ancho y 125 milímetros de fondo. La mochila nos ofrecerá múltiples almacenamientos para guardar tus artículos. Bolsa frontal ideal para guardar la cartera, bolígrafos, teléfono móvil, etcétera. Correa trasera para tablets o libros de tamaño completo. Bolsillo trasero para ordenador portátil o tablet. Bolsillo lateral para la botella de agua o paraguas. Funda con correa para gafas de sol y un ajuste interior. Vamos a ver lo más llamativo y especial de esta mochila, que obviamente es su panel de píxeles. Para poder cambiar la imagen de píxeles será tan fácil como instalar la aplicación diboom, enlazar nuestro dispositivo y ya tendremos a nuestra disposición cientos y cientos de diseños. Además de ser decorativa, con la pantalla de píxeles podremos matar nuestro tiempo libre jugando algunos juegos como Tetris o la serpiente. Alarma, cuenta atrás, reloj o incluso dibujar nuestros propios diseños serán algunas de las funciones que nos ofrece esta maravillosa mochila. En el comentario fijado te dejaré el link oficial de la web de Diboon para que puedas echar un vistazo más en detalles de la mochila y por si te interesa realizar la compra del producto. Y bueno amigos hasta aquí la revisión de esta mochila Diboon Backpack S, una mochila diferente que sorprenderá a todo el mundo a tu alrededor sin ninguna duda y llamarás la atención en todo momento. Si te gustó este vídeo deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.